Y bueno, les cuento que suenan campanas de boda, señores, para Natalia Jiménez y Aron Hemkes. La pareja confirmó que a través de sus redes sociales se comprometieron tras varios años. La cantante escribió junto a las fotos en las que muestra el precioso anillo de compromiso, abro comillas, estoy muy orgullosa del amor que tenemos y de todo lo que hemos conseguido juntos y no puedo esperar a ver lo que nos depara el futuro. Él, por su parte, aseguró también el hombre más afortunado y feliz en el universo por estar al lado y que viva el amor. Esta foto la subieron literal hace 29 minutos. O sea, esto de aquí se están enterando ahorita, por si no lo han visto en redes sociales, fresquecitos, recién salidito del horno, mi gente. Felicidades para ella, qué bueno, hay que celebrar el amor, me da mucho gusto. Sí, me da mucho gusto porque yo la entrevisté hace poquito, ¿se acuerdan que la tuvimos aquí? Y ella ahí era lo que me estaba diciendo, hijo, estoy tan feliz, estoy tan emocionada y después de todo lo que le ha pasado con el otro y con la niña, me da tanto gusto por ella. Sí.